bienvenidos a los resultados de costa rica es 27 de septiembre del 2022 primer premio 14 segundo premio 37 tercer premio 63 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores